La letra de este corrido 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 Cuando el carro se detuvo También se paró el camión Brincando los federales Listos pa' entrar en acción Luego que los registraron Los acusan de bandidos Matándonos a balazos Sin haber ningún motivo O fue porque uno de ellos Tenía un famoso apellido Que mi canto llegue al cielo Donde junto a ellos están Abelino Venezuela Y Pancho Palma Beltrán Adiós mi esposa dorada Mis hijos fueron mi vida Decían los dos amigos Cuando escapaban sus vidas A todos nuestros hermanos Les damos la despedida A todos nuestros hermanos A todos nuestros hermanos